El Señor Jesucristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! O debajo de la cama No es para ponerla en el candelero No hay nada escondido Sino para que sea descubierto No hay nada oculto Sino para que salga a la luz El que tenga oídos para oír Que oiga Le dijo también Atención a los que están oyendo La medida que usen La usarán con ustedes Y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará Hasta lo que tiene Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta lectura de hoy Es muy bonito el pasaje este Del libro de Samuel Donde David Un poquito antes de esta lectura de hoy Se había propuesto Construir una casa Para el Señor Desde el tiempo del desierto Que había estado A través del arca Y de tienda La tienda del encuentro Y en cambio Ya estando en Jerusalén Como es posible Decía David Que yo Estando ya En 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 Jerusalén Y habiendo construido Todo mi palacio Que el Señor no tenga un lugar Entonces la idea era Construir un templo Y justamente Dios Le responde a David Diciendo no Tú no me vas a construir A mí la casa Te la voy a construir Yo a ti Y es muy muy bonito ese punto O sea en realidad Dios no necesita un lugar físico Dios lo que necesita es Nuestra comunidad La iglesia Como ese hogar De hecho esto ya prefigura Ese templo que dice Jesús Que va a construir Y que en el Evangelio Dice que es el templo de su cuerpo Que es la iglesia Entonces dice ¿Quién soy yo? ¿Y quién la casa de mi padre Para que me hayas engrandecido Hasta tal punto? Y por si esto fuera poco Y por si esto fuera poco Me has hecho una promesa De futuro Para siempre ¿No? O sea Dios realmente Se vuelca En gracia O sea no solo Me perdona el pasado No solo me da Lo que necesito En el presente Sino que me garantiza Sino que me garantiza el futuro Es una casa Para siempre Es una promesa Que es eterna Y de hecho En el Salmo Es cuando David Buscaba construir Esa casa al Señor Y dice No entraré bajo el techo De mi casa No subiré al lecho De mi descanso No daré sueño A mis ojos Hasta que encuentre Un lugar para el Señor Esto se puede aplicar Ahora justamente Al deseo que Dios tiene Y porque Dios lo añora De habitar Y hacer morada En cada corazón Y esto Lo puede decir La iglesia Tú y yo Como cristianos Viendo al Señor Que está anhelando Habitar en su casa Que la casa somos tú y yo Es cada ser humano Y entonces En el libro de Apocalbesis Dice que está La puerta llamando Y dice Si alguien escucha Y oye mi voz Le abriré Y entraremos Y cenaremos juntos Entonces dice No daré Descanso A mis ojos Ni reposo A mis párpados Hasta que encuentre Un lugar para el Señor Ojalá tuviéramos Ese celo Que es el que tenía Jesús Incansable De pueblo en pueblo Predicando Buscando que Dios Habite en cada corazón Porque realmente Nosotros somos El templo que la añora Y justamente Desde ese ángulo Es que está El evangelio de hoy De hecho En el evangelio Pone dos parábolas Jesús Y es la de una lámpara Que en esa época Pues era con aceite Y con una llama Dice ¿Quién prende una lámpara Y la pone debajo de la cama? Nadie Porque se quema la cama Y se te quema la casa O la metes debajo De un selemín Que era como Una medida Que se usaba Para los granos Pero ahí se ahogaría La llama Dice No Cuando tú prendes una lámpara Es para ponerla Sobre el candelero Para que alumbre Entonces aquí hay Dos claves muy importantes Una es Dios es la luz La luz que quiere venir Y prender en mi corazón Habitar en mí Pero él nos pide Que busquemos Ponernos sobre un candelero Entonces esta pregunta De fondo es ¿Desde dónde Estoy yo anunciando a Cristo? Anunciando con mi vida Con mi testimonio Porque También Jesús dice En el evangelio de Mateo Que Una ciudad no se puede ocultar Una ciudad que está encima de un monte Dice Que así Sus buenas obras Brillen delante de los hombres Para que viéndolas Glorifiquen al Padre Entonces Lo que Es verdad que no hemos de buscar La apariencia ¿No? Aparentar Pero Dios no quiere que ocultemos Las buenas obras O sea Realmente no es solo Como para buscar Quedar yo bien Sino justamente Para glorificar a Dios Y aquí también es una pregunta Que nos tendríamos que hacer ¿No? Si justamente En los medios de comunicación Por vendernos un producto La propaganda Hacen Bueno Estudios A nivel psicológico Todo para manipular Justamente Desde los colores Las formas O sea Lo estudian todo al milímetro Para despertar El inconsciente de la persona Y moverla a comprar Y todo Todo eso lo hacen Invirtiendo muchísimo dinero Para vender un producto Y yo me pregunto Y nosotros Que tenemos un tesoro Que realmente lo vale ¿Cómo hacemos todo El ambiente Para transmitirlo? Dicen que la comida Entra primero por los ojos Bueno Pues el evangelio Tiene que entrar primero Por los ojos Mi vida Mi forma de actuar Atrae ¿Cuál sería Ese candelero Sobre el cual Jesús quiere que yo transmita? Pueden ser muchos Yo conozco mucha gente Que tiene una creatividad Sin ir más lejos Personas que tienen tienda Y que venden Son vendedores Y que realmente Quieren evangelizar Bueno pues Desde un signo religioso Yo me acuerdo una vez Uno que ponía un letrerito Y lo iba cambiando Con un mensaje Y lo tenía en el mostrador Y la gente que llegaba Leía el mensaje Una señora Me acuerdo Que hizo tarjetitas Con mensajes bíblicos Y lo regalaba a la gente Y más de uno Luego decían Fíjate que esa frase Me marcó ese día Y es un modo de evangelizar O sea Yo desde dónde Quiero transmitir la luz ¿No? O me escondo Ese es el problema ¿No? Y la segunda parábola Que cuenta Jesús es Cuidado porque Con la medida Con la que tú midas Se te medirá O sea Con qué generosidad Estoy transmitiendo a Cristo Pues con esa misma generosidad Yo recibiré la gracia de Cristo Es con la misma Porque es la medida Soy yo quien me juzgo De hecho Cuando uno mira Pues las personas Que viven situaciones A veces complicadas Y uno va indagando Y uno dice Bueno pero Tú Con qué entrega O generosidad Estás dándote al Señor ¿No? Y cuando uno ve Que a veces uno Se resta En la O sea En plan tacaño Se va midiendo Con cuentagotas Ahí es cuando uno se da cuenta Que Dios no puede entrar del todo O sea Dios se da del todo Al que se le entrega del todo ¿No? Nosotros ponemos la medida Con la que el Señor se entrega Ahora viene Jesús en la Eucaristía Y viene con toda la ilusión De darse del todo Ojalá que nosotros No tengamos Medio cerrada la puerta O no tengamos Nuestra casa Medio llena ¿No? Porque según El vacío que le hagamos Así él entrará Ya depende de ti ¿No? Si tú le vacías Toda la casa Él te la llenará completa Si tú la tienes muy llena Ya de tus cosas Tus preocupaciones Tus negocios Entonces quizá tenga Muy poco espacio para él Vamos a pedirle Que nos dé esta gracia De dejarle espacio Y de buscar candeleros Que realmente Actualmente Marquen ¿No? Igual que los jóvenes Ahora están con lo del internet Ojalá que todos los medios Que podamos Puedan ser catapultas ¿No? Ese marco En el cual Se realce Perdón El tesoro ¿No? Ese cuadro Que es el mismo Cristo Así sea Toma Señor Mi libertad Mi memoria Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Que esto me besa Que esto me besa El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Amén